Este lunes en el desafío por fin veremos el capítulo donde los participantes tanto del Tino como del Pío Valderrama se enfrentarán por primera vez y además de eso no va a ser en los boxes, ya van a salir a la selva a enfrentarse por medio de ríos, por medio del bosque, por medio de muchísimas cosas y además de eso. Hay una fuerte expectativa sobre la llegada de Olímpico porque es el que más se ha retrasado y Karen está llorando porque prácticamente no llega a Olímpico, no hay noticias de él. Lo cierto es que el Tino se atreverá a retar al pibe por 100 millones de pesos y está todo eso en competencia, además de la honorabilidad, de la fortaleza que van a demostrar los ex participantes del desafío, también los nuevos semifinalistas van a tener que darlo toda para por supuesto haber demostrado el por qué escogieron a cada uno de los participantes y que les demuestren el por qué, sí, están agradecidos de que los hayan llevado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saben en los comentarios. Adiós.